La ciudad de México es el lugar que me vio nacer y crecer, pero es Oaxaca la que realmente me vio nacer y desarrollarme como artista plástica. Toda su cultura, tan distinta a la mía de la ciudad de donde provengo, está llena de mucha creatividad que se vive a través del color y las formas manifestadas en su arte, fiestas y naturaleza. Venir a vivir aquí ha sido una gran decisión de vida que me ha traído una transformación en mi quehacer artístico y personal. ¿Por qué pinto? Bueno, es algo que siempre he hecho desde mi infancia. Soy una persona que se la pasa imaginando cómo crear algo y cómo materializarlo. A veces estas ideas se vuelven una realidad pero otras solo quedan en mi pensamiento. Por eso gusto mucho de la experimentación. A mí no me molesta mancharme o aprender a usar herramientas para lograr mis fines con los materiales. Esto es muy importante pues me lleva a vivir nuevas experiencias creativas. Ahora estoy trabajando con una serie que he llamado Aves de mis sueños. Todo comenzó cuando decidí estudiar más sobre el arte abstracto y conceptual. Eso fue gracias a la curiosidad que me provocó ver las obras de diferentes pintores oaxaqueños en las galerías y museos de esta ciudad. Pero también tuve la oportunidad de participar en un taller de dibujo abstracto en el Centro de las Artes de San Agustín donde el maestro invitado era un artista plástico muy influenciado por la llamada generación de la ruptura. Con él me obligué a romper los paradigmas del dibujo clásico y me dejé fluir haciendo forma sobre formas, niveles sobre niveles de tonos de grises, tratando de encontrar composiciones extrañas e interesantes que luego trasladé a mi pintura. Esta serie de aves es una reflexión acerca de la naturaleza y también sobre mí misma. Mis aves no son reales. A veces pueden estar inspiradas en algo existente, pero la verdad es que yo parto de la abstracción para ir dignificándolas por medio de texturas, juego de contrastes con el color, la luz, formas que remiten al arte prehispánico y mezclando materiales y técnicas que me llevan por un camino que todavía desconozco, pero que vivo y comparto con los demás.